Luciano Rodríguez marcó el gol de la diferencia para Uruguay que es el nuevo campeón del mundo en la categoría sub 20 vuelve a ganar la Comebol en una competencia internacional después de que lo hiciera Argentina en el Mundial de Qatar 2022 un Uruguay que fue mucho mejor que Italia en el desarrollo del partido pero bueno como toda final los goles hay que hacerlos y llegó ese gol en los últimos minutos del tiempo reglamentario para darle este título a Uruguay me gustó mucho para hablar un poco en general del torneo lo que vimos de los árbitros contándole a la gente con el micrófono a la gente que estaba presente en el estadio y también a los que estábamos viendo el partido por televisión el porqué de sus decisiones por ejemplo cuando cambió la roja a amarilla durante el encuentro miren cambié mi decisión ahora paso a amarilla todavía falta que le avisen a la gente que le cuenten a la gente un poco que está sucediendo por ejemplo al momento de revisar una jugada sucedió en el gol de Uruguay nos quedamos unos 2, 3, 4 minutos esperando a ver qué era lo que estaban revisando en ese gol que además era la jugada más importante del campeonato y al final bueno estábamos viendo que estaban revisando un posible fuera de lugar que no llegó a pitarse así que cosas para mejorar la FIFA sigue avanzando sigue tratando de darle la mejor calidad de producto al espectador pero más allá de eso felicidades a toda la comunidad uruguaya porque son campeones del mundo sub 20 y bueno con Mebol poco a poco recuperando un poco de ese terreno que ha perdido con respecto a las selecciones europeas no tampoco hay que dejarse engañar por un resultado por dos resultados que pueden que sean o no aislados porque Uruguay viene sacando mucho talento Argentina sabemos que tiene una generación interesante de jóvenes más allá de los veteranos guiados por Lionel Messi hay un grupo joven que está bastante interesante y bueno quedaron a deber las otras selecciones sudamericanas realmente en este campeonato del mundo sub 20 y también en la copa del mundo de Qatar 2022 no es una mejora en grupo no es simplemente puede que lo podamos llamar casos aislados Argentina Uruguay pero en todo caso lograron llegar hasta estas instancias y ganar el partido definitivo Argentina en penales Uruguay de la manera en la que lo ganó en los últimos minutos con ese cabezazo de Rodríguez así que bueno seguiremos nosotros con toda nuestra cobertura del fútbol internacional por ahí viene el avino tinto ya con sus partidos amistosos y luego el comienzo de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial del 2026 todo eso acá en Sports Venezuela un abrazo buenas noches y seguimos conectados por esta vía ¡Gracias!